Si tú me crees solita ya aquí estoy Hoy en mi corazón, pobre mi corazón, tú me lo robaste, tú me lo quitaste Hoy en mi corazón, pobre mi corazón, tú me lo robaste, tú me lo quitaste Si tú me quieres chorita, yo aquí estoy, si no me quieres negrita, yo me voy ¡Bien, chau! ¡Bien, chau! ¡Bien, chau! Bien, chau! ¡Vamos arriba! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Vamos! ¡Oye, pago de mí! ¡Fue, fue, fue! ¡Así, así! ¡Paraliza y dura! ¡Oye, Chareno! ¡Joselito! ¡Dani, Lomago, Racho, Hernando, Batamalga! ¡La familia García! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba la vida, arriba el amor! ¡Abajo la penaza, abajo el dolor! ¡Arriba la vida, arriba el amor! ¡Abajo la penaza, abajo el dolor! ¡Esa! ¡Jodería! ¡Oye, Jocito Juventus! ¡Era familia Chanoño! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Esa mañana! ¡Vamos! ¡La familia Estrada! ¡Esa! ¡Qué bonitos, endivinos! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Vamos, bailando, bailando! ¡Para la gira que está en la pista de aire! ¡Vamos bailando, vamos! ¡Pidiendo la cervecita de todos los caballos!